Para que podáis sentir el verdadero terror, ¿no? Porque... Antes de empezar con el vídeo, chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal. Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo. Así que haciendo esto, chicos, estaréis al tanto de todo. Disfrutad el vídeo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un juego de terror en el canal. Y hoy, chicos, vamos a probar Mr. Cruisericade Souls of the Dead. Básicamente, chicos, si sois fans de Bob Esponja, este vídeo os va a traumar lo más grande porque lo que he podido ver da muchísimo, muchísimo miedo. Es más, creo que jamás he visto una versión de Bob Esponja así de este estilo, tan, tan, tan terrorífica. Y como os digo, preparaos, enganchate a la silla, abraza a tu perro, abraza a tu gato, abraza a tu abuela porque seguramente vas a cagar mucho a la dios. Pero bueno, no sé antes, chicos, de empezar a deciros que ya sabéis que jamás de vuestro les me dais un montón de ato y que si este vídeo llega a los 3.000, 4.000 likes, sería increíble. Y que sirve mucho apoyo. Os prometo traer otros juegos de terror que, como siempre lo comento, me gustaría traer otras cosas que también, o sea, que no tengan que ver con Fanny Chafredis, que sean de terror y que en el canal creo que tienen una entrada, ¿no? Por así decirlo, tienen su huequecito de ir subiendo juegos diferentes de terror y no solo puro Fanny Chafredis. Así que si quieres que suba otro tipo de contenido, pues ya sabéis, dejando tu like, que me ayudas un montonazo y me demuestras que quieres ver otro tipo de contenido. Así que, dicho esto, chicos, vamos a darle a play y vamos a disfrutar de lo que se viene en este juego, ¿vale? Vamos a intentar ayudar a nuestro amigo e intentar quitarles esa pedazo de maldición que le ha metido. Dios mío, el juego huele bien, ¿no? Vamos en modo normal, veamos. Tengo la sensación de que me voy a llevar un par de Jumpers que los gordos, ¿eh? Consigue las 8 almas malditas. Vale, genial. Genial. Bueno, tenemos un mechero, tenemos un juego con muchos pasillos y seguramente va a estar lleno de bichos que van a intentar hacérmela bien posible. Por favor, bichos, o sea, escuchadme. Mira, aquí hay una... ¡Ah, mira! Ahí están. ¡Oh! ¿What? ¿What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, por cierto, es la primera vez que estoy grabando un juego de terror con el micro nuevo, creo, y por lo tanto, si pego algún grito, en fin, voy a intentar que no reviente mucho las orejas, ¿vale? Ok. Bueno, un poco, un poco medio raro. Creo que he visto como un bicho que me perseguía por la parte de atrás, pero tampoco lo he tenido muy claro. ¿Qué estaba pasando? Hola. ¿Otra arma? Bueno, esto está sencillo, ¿no? Consiguir 8 almas. Acabo de escuchar como alguien medio suspirándome al oído, ¿eh? En plan... ¡Uh! Voy a por Tibbers Gamer. Hola, ¿qué tal? Nada aquí. Hola, ¿qué tal? Nada, tampoco se puede abrir aquí. Eh, Bob Esponja, ¿estás por ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Qué es esto? ¡Corre, Vers! ¡Corre, Versito! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Me está persiguiendo algo? No, parece que no, ¿no? ¡¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Parece que me quieren como devorar, no tiene sentido. Vale, llegamos a una biblioteca. ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Espera, ¿qué es? ¡Dios! ¡De santo, ¿pero qué pasa? Tío, pero ¿por qué me gritan de esa forma así? ¡Tremendo! ¡Tremendo, tío! O sea, de repente... ¿Pero qué le pasa a Calamardo? ¡Oh! ¡Me ha matado, tío! ¿Pero qué es esto? Bueno, pues ya llevaba cuatro almas, tío. Iba bien encaminado, ¿eh? Lo que pasa es que me da a mí la sensación de que cuando tengamos las almas al completo, el juego no se va a terminar, sino que vamos a tener que hacer algo más segurísimo. ¡Ay, Dios mío, chicos! Os lo juro que me he cagado vivo, ¿eh? O sea, de repente es que me empiezan como a gritar del absoluto más allá, en plan... Por favor, un poquito de calma, ¿vale? Vamos un poco... ¡¿Qué pasa aquí?! Eh, muchas gracias, ¿vale? Estoy completamente de acuerdo contigo. Créeme que yo lo único... O sea, lo último que quería era, pues, ponerle en algún tipo de aprieto o que se sintiese mal. De verdad, lo siento muchísimo. No era para nada mi intención. Creo que ya me está persiguiendo algún tipo de bicho por ahí. Oh, shit. Oh, baby. No, 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 no. Tú tranquilo. Tú a la tuya, ¿eh? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Ya, corre! ¡Corre, mío! ¡Dios, Dios! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, vete! ¡Me está rompiendo la oreja! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Mete, por favor! ¡Mete, por favor! ¡Déjame, déjame! ¡Es calamardo! ¡No sé qué le pasa! ¡Es como un calamar rarísimo! ¡Tengo talma, tengo talma! ¡Por favor, déjame! O sea, me está perturbando muchísimo. ¡Por favor! O sea, creo que se ha ido, creo que se ha ido. No, no se ha ido, no se ha ido. Chicos, me sigue. Esto es increíble. ¡Qué clase de muerte de juegos este! O sea, mira que yo me lo voy a venir. No, no, corre, 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 besito, corre. Corre, besito, corre, 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 corre. ¡Ay, Dios mío! ¡Otra alma aquí! ¡Me viene! ¡No! ¡Corre, besito! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Me muere, me muere! ¡Sis almas! ¡Me faltan dos! ¡Me faltan dos almas! Por favor, que no sea un calle con esa salida de esto. ¿No la vuelto por aquí? ¡Déjame pasar! ¡Déjame! ¡No! Estoy un poco... No, la salida está aquí, tío. Vale, hay que quedarse con la salida, ¿eh, chicos? También. ¡No pasa, Dios! ¡Me he cagado! ¡Me mata! Vale, voy a darle, seriamente, un último intento, ¿ok? Si veo que el juego os gusta y os da mala atención de lo que puede salir de aquí, os prometo que lo vuelvo a jugar, ¿ok? Pero ahora mismo a mí me está volviendo absolutamente loco el juego, porque es que... Y aparte te mete en una tensión y te tiene... Pues que cagas ladrillos, ¿eh? Cagas ladrillos al máximo nivel, tú. O sea, cagas en plan de que no entiendes por qué cojones Bope Esponja te persigue de esta forma tan horripilante, ¿eh? O sea, es que el cangrejo Don Patricio, como se llame, me tiene ya el corazón consumido. Por favor, ¿eh? Don Patricio, de mi vida y de mi corazón. Y luego está este, que si lo tocas también te revienta, vaya. O sea, es una absoluta locura. Es que tampoco creo que sea tan difícil conseguir las almas. Otra aquí. Son las almas de mis almas. Es que, ¿en qué idioma hablan, tío? O sea, el idioma... Yo no me he sacado el satánico, ¿eh? Por ver, claro, ahí me pierdo un poco. Vale, tengo cinco. Sé que me faltaba la del pasillito. El satánico aún no me lo he sacado, entonces... Mira, ahora está cerrado aquí. El satánico aún no me lo acabo de terminar de sacar, entonces... Pues como que no les acabo de entender todo. Me da mucha raya porque estoy muy cerca de pasarme el juego. Pero no acabo de... De encontrar el punto, ¿sabéis? Estoy quedado, Dios mío. Me río por no llorar. Me río por no llorar, chicos, de verdad. O sea, la acabo de pasar muy mal, ¿eh? Dios. Dios santo bendito, tío. O sea... El juego da mucho miedo, gente. El juego me dan... Me dan ganas de... Dios. Qué mal, qué mal lo estoy pasando. No, por favor. Otra vez encerrado. Dios, a vos... Vale, vamos por aquí. Tiene que haber algún sitio donde salir, por favor. Tiene que haber algo, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Por favor, para la izquierda. Pero déjame salir de aquí, de este... De este pocillo, por favor. Vale, quédate ahí. Y me gusta mucho el comal. Chicos, me queda una última alma y creo que sé dónde está. Creo que sé dónde está. Aquí, míralo. Tengo todas, ¿eh? ¡Vamos! La salida está disponible. Bueno, la salida está por aquí. ¡No! Vale, creo que sé dónde está la salida. ¡Vamos! ¡Corre a la salida! ¡Corre a la salida, versito! ¡Vamos! ¡Corre, versito! ¡Oh, no! No sé aquí. Creo que no sé aquí. No, hombre, no. Yo venía por aquí. ¿Por aquí? ¿Girale? Vamos, vers. Venga, chicos. Creo que lo puedo conseguir, ¿eh? Estoy confiando 100%. ¡Vamos! Vamos, versito. Dime qué es alguna de estas puertas. Me llama que no ha venido el otro aún. ¿Por aquí? Por aquí tiene que ser, ¿eh? Tiene que ser cerca de por aquí. ¡Vamos! ¿Es aquí? No. ¡Sí! ¡Vamos! Final normal. Utilizando... Vamos a leer, ¿eh? Utilizando las almas de los corruptos. Patrick, que los ha devuelto a la vida. Causing hit to... ... ... Básicamente que... Patrick y demás. Vamos a ver, ¿vale? Balance has been restored. Presenting don't feel very entertainment and out. For nice taste. Vale. Básicamente... Ahora hemos desbloqueado el modo Krusty, ¿vale? Ok. ¿Cuál es el modo Krusty? Vale. Tenemos el modo Krusty. Krusty, no Krusty. ¡Oh, Dios! Las almas de los niños. Te la voy a... ¡Buah! Está doblado esto. 16 almas. ¿Y qué pasa aquí? Amigos. Ah, vale. Que el otro era como el tutorial, ¿no? Yo estoy también en plan hardcore. O sea, he quitado mi cámara para que podáis sentir el verdadero... ...terror, ¿no? Porque... ¡Ah! ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso, tío? O sea, no me lo puedo creer. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esto? O sea... ¿En serio? ¡Miradlo! No, 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 no. Amigos. Amigos. Creo... Creo... Creo que este no sé si es Bob Esponja que yo conocía. O es Bob Esponja sin ojos, ¿vale? Me ha parecido... Voy a tirarme volto a ver si encuentro otro tipo de bicho. De estos. Porque yo me estoy quedando loco. De verdad. Un alma. Las almas de los niños. No, 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 no. No, 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 no. Es que, ¿qué es esto, tío? O sea... De verdad, gente, yo no sé... ¡Aaah! Chavales. Mira, el juego lo voy a dejar aquí, ¿vale? Creo que ya he tenido bastante y suficiente. Espero que os haya tromado lo mismo que a mí. Ya sabéis quejando. Vuestro les me dais un montonazo. Y en el caso de que vea que os ha gustado muchísimo este juego, os prometo volver a traerlo. Y enfrentarme a estos bichos del jodido más allá. Así que dicho, esto os mando un besazo enorme. Que lo paséis muy bien. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!